Bueno, pues creo que ya lo han puesto. Sí. Muy bien. Empiezo por acá. Hola, muy buenos días. Creo que tenemos suficiente ventilación. Muchas gracias a quienes nos acompañan aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales y desde luego a quienes nos ven por el canal YouTube del Instituto. Me da mucho gusto estar en esta cuarta jornada que llevamos en este año y también creo que la cuarta con el posgrado del urbanismo 2021-2012. Ya llevamos cuatro jornadas. Esta es una estrategia que hemos desarrollado ya desde hace algunos años, desde hace cuatro años con cuatro de los cinco posgrados en los que somos entidad académica participante y bueno, en el posgrado del urbanismo lo somos ya desde hace bastante tiempo. Tenemos una colaboración intensa, una participación muy importante en tutorías y en docencia en el posgrado. Y la idea que hemos desarrollado en esta en estas jornadas para decirlo grosso modo y no tomar mucho tiempo es que los alumnos, las alumnas de los posgrados y particularmente quienes ingresan en los primeros semestres no solamente sepan que existimos porque tenemos un sitio web porque hay tutores del instituto que participan en el posgrado sino que conozcan la institución el instituto vengan conozcan de viva voz algunos de sus profesores de los tutores y conozcan en sí mismos las instalaciones eso puede sonarles a lo mejor un asunto menor pero la idea es que se apropien del instituto en todos los términos al final espero que Miriam pensando en esto coordinadora de difusión del instituto quien es la encargada de ayudarnos a la difusión de todos estos eventos la hemos comisionado desde hace ya varias jornadas de acercamiento a que desde un tour y al final de su bolsillo consigue algunos libros del instituto y se los regala entonces parte de esta idea de la jornada de acercamiento no solamente es que les charlen algunos colegas algunas algunos colegas sino que además puedan conocer las instalaciones y si así lo desean si les dan ganas en el futuro vengan los utilicen vayan a la biblioteca trabajen esa es la idea de la jornada de acercamiento perdón que lo repita de este modo que se acerquen al instituto y este solamente es un pequeño un pequeño esbozo de lo que puede ser la interacción que tengamos o que tengan ustedes con el instituto de investigaciones sociales le agradezco de antemano a Gabriela Morales que andaba por aquí acá está coordinadora de docencia que nos ha ayudado en esta fase final para tener esta jornada de acercamiento muchas gracias a Gaby por ello y bueno quiero agradecer la presencia antes de presentar a las personas que nos acompañan hoy de la autora Claudia Reyes coordinadora del posgrado en urbanismo con quien hemos tenido yo diría una muy fructífera colaboración desde hace ya poco más de tres años que estás en el posgrado muchísimas gracias desde luego por estar aquí por ser empática con esta iniciativa y me atrevo a decir por acogerla como tuya de hacerla tuya porque creo que es importante tanto para el posgrado como para nosotros como entidad académica participante gracias Claudia y te cedo la palabra antes de cederle la palabra a los colegas y a la colega que nos acompaña adelante por favor muchas gracias Miguel por recibirnos el día de hoy a esta nueva generación que está ingresando al programa de posgrado en urbanismo es una invitación que se hace tanto alumnos de maestría como de doctorado precisamente para que conozcan y se familiaricen con las entidades participantes del programa digamos que forma parte de una inducción al programa el que conozcan la riqueza de la universidad y de todo lo que van a de lo que tienen a su disposición que además de las instalaciones y los acervos como ya fueron a geografía y vieron lo maravillosa que su biblioteca mapoteca con toda la tradición que tiene pues bueno también el instituto de investigaciones sociales cuenta con toda una infraestructura y equipamientos que pone a su disposición para que desarrollen sus actividades académicas pues de la manera más rica y fructífera pero lo más importante del instituto así como de cualquiera de las entidades pues es el cuerpo académico con el que cuentan son los investigadores son todas las personas que como ya lo mencionó el doctor López Leiva están aquí para apoyarlos porque esta es nuestra función nuestra función como académicos profesores e investigadores estamos aquí para ustedes esto se organiza para ustedes es un esfuerzo que hacemos todos para que ustedes conozcan todo lo que tienen a su disposición en este paso por sus estudios tanto de maestría como de doctorado ustedes como alumnos de tiempo completo pues bueno están invitados a que estén en la universidad a que vivan su universidad a que permanezcan en las instalaciones y en las aulas todo el tiempo que va a durar su formación entonces yo los invito a que pasen aquí jornadas importantes se van a llevar además de grandes conocimientos de importantísimos conocimientos en su formación también de muy gratas experiencias entonces yo los invito a que estén en la biblioteca a que vengan inclusive la cafetería ya está operando todavía no todavía no está operando pero bueno yo tengo muy buenos recuerdos hay maquinita pero yo tengo muy gratos recuerdos de muchas horas que pasé en esta cafetería en esta biblioteca aquí en sus espacios tan agradables entonces disfrútenlos y aprovechenlos gracias por estar y gracias por estar aquí con nosotros muchas gracias a Claudia debo decir que la cafetería ha sido una de las damnificadas de la pandemia y bueno ahora lo tenemos que echar a andar y es un proceso relativamente complicado en la UNAM pero ya estamos trabajando en eso y espero que antes de que nos toque la siguiente pandemia podamos tener la cafetería echada a andar pero no seguramente sí pero es un espacio agradable se comía muy bien creo yo bueno para distintos gustos pero se comía bien pero de todos modos el instituto tiene muchos espacios exactamente bueno está la biblioteca de lo cual ahora algunas de las cosas que tienen que ver con la biblioteca nos va a hablar el doctor García pero bueno empezamos si quieren con esta charla la idea es que nos platiquen los tres colegas que nos acompañan y posteriormente si ustedes quieren comentar algo opinar decir algo pues eso es bien es bienvenido le voy a ceder primero la palabra al doctor Guillermo Bois Morales le agradezco mucho que esté aquí diría algo brevemente sobre su trayectoria ha trabajado sobre cuatro líneas de investigación arquitectura y sociedad historia urbana y vivienda en México y el mundo hace muchos años te entiendo yo militares y militarismo en México y en América Latina con lo que creo que empezaste propiamente tu trayectoria de investigación hasta mediados de la década del 80 del siglo pasado su formación profesional se enfocó en la sociología y después a partir del 86 cursó y obtuvo los grados de maestría y doctor en arquitectura y esa digamos mezcla de sociología y arquitectura debo decirlo se ve ampliamente reflejada en el libro más reciente que publicó que creo que lo traes por ahí seguramente hablará sobre eso arquitectura en puentes de España y que me atrevería a decir porque gracias a su gentileza de invitarme me correspondió hacer una presentación junto con el director de la facultad de arquitectura que es un extraordinario libro y es una extraordinaria labor la que pueden ver reflejada ahí pues no solamente les puedo recomendar que escuchen a Guillermo sino les puedo recomendar que compren el libro está abierta por cierto la librería o si les interesa hay descuento para estudiantes el 50% entonces si ustedes gustan pueden conocer no solamente lo que ahora nos va a decir Guillermo sino pueden conocer su obra y no quisiera decir más porque creo que Guillermo lo va a expresar de mejor manera y lo pueden conocer mejor a partir de lo que él platica muchas gracias Guillermo por estar aquí y adelante por favor gracias si quieres pasárselo no sé si por esto si por la grabación sí sí perfecto bueno muy buenos días a todos solo quisiera agregar a lo que dijo el doctor Miguel Armando López Leiva que actualmente yo ya he cerrado la investigación sobre puentes con la publicación del libro sin embargo uno deja las investigaciones pero las investigaciones no lo dejan a uno y reaparecen por ahí y la línea que estoy trabajando la última línea tiene que ver más con cuestiones urbanas es sobre las banquetas y las personas con discapacidad tiene que ver con el diseño de banquestas de carácter universal que sean para todo mundo personas invidentes personas que andan en silla de ruedas en fin que desgraciadamente en la mayoría de las ciudades mexicanas son deplorables salvo en las áreas centrales que siempre es lo que más se cuidan de hacer banquetas anchas mantenerlas en buenas condiciones de funcionamiento etcétera paso al tema esto de los puentes el criterio fundamental que me movió fue ver para qué sirven a quién sirven y dónde están más que hacer una historia de la arquitectura de puentes en donde incluyo elementos de carácter patrimonial estético los aspectos estructurales que incluso en algunas de las imágenes voy a referirme a ellos lo que me interesaba era el valor de uso lo que le da sentido a la arquitectura del pasado y algunos de los puentes que les voy a mostrar están por cumplir ya medio milenio de haber sido edificados y siguen funcionando que eso es lo más importante es decir no se trata de una nostalgia ni una actitud romántica aunque hay algo de eso también cuando uno voltea a ver las piedras viejas de otros tiempos sin embargo lo que más me ha interesado y en eso es una preocupación más cercana a las ciencias sociales es el para qué sirven y para quién sirven por eso empiezo con la imagen del puente grande el puente grande en realidad su nombre original es uy a ver es que yo siempre me manejo con el mouse y está un poco lenta la maquinita bueno el puente grande originalmente su nombre es San Antonio de Turán no no quiere es un poco lenta la máquina bueno esta primera imagen que les muestro es una imagen de principios del siglo pasado se lo toma con calma pues en fin y cambió cambió ahí viene ahora sí para dar emoción un poco un poco y cambió de de denominación por el uso se encuentra en el límite de los municipios de Tonalá que ya es parte de la zona urbana de Guadalajara y el municipio al oriente de Zapotlanejo este puente es hace honor a su nombre tiene más de 183 185 lo he medido dos veces y me dio esos dos registros de longitud y lo más importante está en uso hasta nuestros días a pesar de que se le da muy poco mantenimiento como ustedes pueden ver ni siquiera se ve el río el río grande de Santiago que es la continuación del río Lerma cuando sale del del lago de Chapala se convierte en el río grande de Santiago uno de los cauces fluviales más más largos que hay en la república mexicana actualmente y pero aquí lo vemos con tráfico ligero pero sin embargo como pueden ver se trata de un espacio que es circulado por vehículos a veces de doble caja tractocamiones con 40 toneladas de peso se terminó de construir en 1718 hace 304 años precisamente hubo una ceremonia en en 2018 para rememorar el evento es decir se trata de espacios de infraestructuras que tienen un un valor de servicio no son meros monumentos aunque tengan también valor patrimonial estético e histórico que lo vamos a ver en algunos ejemplos importantes en fin y desde luego bueno aquí está la cartela que nos da el nombre original se conoce como puente grande e incluso la población que se ubica en el municipio de tanala en la ribera occidental del río después de pasar el puente se conoce vamos es más conocido porque ahí está un reclusorio el reclusorio de puente grande y si ustedes se meten a internet a buscar imágenes del puente grande lo que se van a encontrar son más que nada imágenes del reclusorio por bueno por razones de también de la situación que vivimos en el país sigo con otro ejemplo este es un puente que se llama el puente de México está sobre el río a la salida occidental de la ciudad de Puebla y fue construido por el arquitecto Diego de la Sierra en 1690 y algo no recuerdo exactamente pero fue en los últimos en los últimos años del siglo 17 sigue funcionando hasta nuestros días claro como el 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 aforo de tráfico es considerable hoy se usa nada más en el sentido que va de la ciudad de Puebla hacia Cholula y a México y todo eso por la carretera federal a unos 100 metros al río abajo han construido un puente de concreto armado que es para el otro sentido pero el puente está este arco que estamos mostrando con el escudo de los Habsburgo en la parte alta no tengo fotos con tráfico pero les juro que tiene una intensidad de tráfico fui en domingo claro y aquí están los resultados y la solidez constructiva eso es muy importante no solo que presten un servicio sino que tengan una estabilidad garantizada y que resistan en el caso de los puentes son estructuras hiperestáticas que trabajan sobre la compresión los arcos pero tienen una variable interviniente que los daña considerablemente que es las crecientes de la corriente el empuje del agua que a veces cuando hay lluvias convectivas en las partes altas en las sierras etcétera bajan con una fuerza por ahí les voy a mostrar una fotografía del fuente de paso de ovejas en Veracruz en una de las crecientes de hace algunos años entonces estos estos pilares estos soportes verticales con estas características de gran solidez los tajamares que son los elementos que se ven como proa de barco que sirven precisamente para contrarrestar el empuje del agua y cortarla como si fuera precisamente una embarcación etcétera aquí un detalle más de uno de los pilares con sus tajamares si uno sale de la ciudad de San Juan del Río hacia el poniente hacia Querétaro tiene necesariamente que pasar sobre este puente es el puente de la venta fue construido en 1710 terminado por el arquitecto Pedro de Arrieta Pedro de Arrieta es el que terminó de construir la basílica de Guadalupe en el Tepeyac fue el que construyó la iglesia de la profesa fue el que construyó en la plaza de Santo Domingo el tribunal del santo oficio era un arquitecto fundamental en las primeras décadas del siglo XVIII sin embargo en su testamento él hace una enumeración de las obras que hizo como autorreconocimiento y solo de pasada menciona tres puentes que hizo el de la mariscala ya desaparecido detrás de lo que sería el palacio de las bellas artes el de San Francisco a un lado de donde está la torre latinoamericana el inicio de la avenida Madero elegantemente llamada avenida sigo por su por su aforo y el de y este que se llama puente de la venta está en uso el río San Juan aquí lo vemos bien tranquilito pero hace dos años precisamente se desbordó tumbó casas etcétera y el puente soportó el empuje del agua aquí lo vemos traficado incluso pasaban por ahí los peatones tuvieron que construir se ve a la derecha de la imagen en el rincón superior inferior un puente de estructura de metal precisamente para dar servicio a los peatones voy a ir un poco más rápido paso ahora este puente es el puente de laja porque así se llama el río que lo que lo que lo sobre el que pasa fue construido en los primeros años del siglo dieciocho este perdón del siglo diecinueve por el arquitecto selayense francisco ahí bueno al rato me recuerdo es el mismo que hizo el templo del carmen e incluso la gente le ha dado en llamar al puente ahora con el nombre del arquitecto que mal que no ya la memoria son tantos tantos datos que de pronto se le francisco eduardo tres guerras francisco eduardo tres guerras y ahora incluso en una placa que dice puente tres guerras pero originalmente también no era ese su nombre este ya es un puente hecho por arquitectos del neoclásico que eran muy cuidadosos en el labrado de la cantería de la piedra de cantería y podemos ver la calidad el aparejo de las juntas a hueso y demás y claro hoy día estas fotos mías son de hace algunos años hoy día le han el pavimento la vía del puente la han remodelado le han puesto incluso mosaicos etcétera cosas así y les ponen luces como si fueran objetos de adorno pero ustedes pueden ver la solidez de la construcción aquí lo vemos muy mansito porque es en periodo de estiaje es decir los ríos mexicanos salvo unos cuantos no llevan gasto todo el año solo en las temporadas de lluvias y generalmente no importa que no llueva donde esté el puente sino importa en las partes altas donde se van formando los cauces y que después bajan de una forma verdaderamente atropellada este es un caso que me que me parece hasta yo diría conmovedor es el puente de Calicanto en la ciudad de Hidalgo del Parral en Chihuahua sobre el río de Parral era el puente era el único puente que había cuando se construyó en 1767 siglo XVIII y en el a mediados del siglo pasado le pusieron una placa de concreto para ampliar el aforo aquí la vemos se trataba de que por ahí pasaran autos y pasaron hasta hace unos 10 años por el 2010 2011 que las autoridades municipales y la comunidad los grupos de la comunidad sobre todo organizados dijeron que querían que se les restituyera sus características originales es decir ser más estrecho empedrado etcétera y esto fue lo que hicieron es un caso excepcional porque a muchos puentes tengo decenas de puentes en Michoacán en Veracruz en Puebla etcétera que son puentes antiguos pero se les ha ampliado es comprensible para que ese valor de uso del que hablaba yo inicialmente se magnificara o por lo menos permitiera duplicar su capacidad de tránsito vehicular claro y la siguiente foto la última de esta como ven bueno se achica lo han convertido casi en un objeto de escenografía con las luces y todo esto ¿no? y a veces meten luces de colores láser en fin cuando realmente se está perdiendo la dimensión del valor de uso del espacio regreso al anterior porque bueno es exclusivamente peatonal podemos ver una bicicleta más un poco al centro a la izquierda este pasan bicicletas y a veces motocicletas pero hay unos volardos que impiden que los vehículos pasen los vehículos automotores los automóviles etcétera sigo este puente es este es extraordinario es el llamado puente de Batanes en la ciudad sobre el río Lerma en la ciudad de Salvatierra Guanajuato lo construyó el arquitecto Carmelita Fray Andrés de San Miguel un tipo extraordinario que es incluso el único arquitecto novohispano que escribió un tratado que lo publicó la UNAM por cierto que se llama Obras de Fray Andrés de San Miguel ya salió la segunda edición hace algunos años es un trabajo muy muy interesante es también muy largo tiene 172 metros de largo y por supuesto que está en uso como podemos ver es decir son objetos que han logrado resistir hasta los las torpezas de los conductores que a veces traen unos tragos o que no calculan bien el tamaño y remeten contra los pretiles los pequeños muretes de seguridad en algunos casos lo vamos a ver bueno aquí está el lerma como ven ese río mansito que nace en el valle de Toluca y que desemboca ya convertido en el río Santiago del que hablaba hace un rato uno de los más largos del país pero aquí cerca muy cerca de Ciudad Universitaria en la esquina de Avenida Universidad y donde arranca Francisco Sosa la que desemboca viniendo desde el poniente hacia el centro de Coyoacán está el puente de San Antonio San Antonio Panzacola ahí está la iglesita esta es una pintura del siglo XIX probablemente la mayoría de ustedes han pasado y por arriba lo único que se ven son los pretiles uno no puede apreciar lo que pasa abajo pero es un puente de un arco de muy buena factura aquí está y en la siguiente lo vemos con los vehículos pasando ahí está la iglesia de San Antonio San Antonio Panzacola seguramente y siguiendo un poco con los puentes de la ciudad todavía más cerca de donde está el eje 10 de Insurgentes arranca una avenida Avenida del Río porque abajo está entubado el río de la Magdalena y el mismo Fray Andrés de San Miguel el que hizo el puente de Salvatierra hizo tres puentes porque eso formaba parte de la huerta una huerta muy grande del colegio convento e iglesia del Carmen aquí en Anitla o San Ángel aquí está uno de los está en primer término un puente y un poco a la izquierda ya de la imagen un segundo puente se trata de tres puentes seguramente habrán pasado por ahí es una calle empedrada que termina en Miguel Ángel de Quevedo arranca en el eje 10 e Insurgentes estos desde luego ya no están siendo usados para vehículos de hecho yo creo que nunca lo fueron por la forma de traza quebrada de su vía pero de que pasaban por ahí personas y de que siguen pasando además es un paseo muy agradable esta fotografía es de hace algunos años hoy día los fresnos y los árboles que hay ahí están muy crecidos ¿cómo ando de tiempo Miguel? no se ha tomado el tiempo pero se continúa bueno yo creo que estoy como a la mitad para no abusar de su paciencia hay flexibilidad no, no de todos modos este el puente hoy se llama puente nacional originalmente era el puente del rey del ingeniero militar Diego García Conde está sobre el río de la antigua ha soportado unas crecientes que incluso no tengo fotografías pero me habría gustado conseguir alguna incluso lo rebasaron es decir se subieron por arriba del pretil parece mentira porque la altura de los pilares hasta la clave es cuando menos de 5 a 5 y medio metros y para llegar al pretil son 6 y medio o 7 metros de altura o sea que imagínense la fuerza que debe haber traído el 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 torrente ¿no? aquí lo vemos en otra imagen de dron y bueno ya por abajo también hay puentes que este estaba enterrado es el puente de Obando de 1767 en el mero centro de la ciudad de Puebla Puebla de Los Ángeles donde termina el centro histórico y donde corría el río San Francisco que ahora es una avenida la avenida del 5 de mayo ahí está este puente el INA y el gobierno de la ciudad decidieron desenterrarlo y lo convirtieron en un paseo la imagen siguiente vean ustedes ahí hay bancas sillas todo esto hacen exposiciones y sigue funcionando para los peatones pero en realidad se le se le llama de Obando porque el que lo patrocinó era un señor que vivía en el barrio de Analco precisamente hacia la derecha de la fotografía y conectaba sobre el río San Francisco con la ciudad de Puebla y este señor Obando tenía mucho dinero y patrocinó un puente de muy buena factura y bueno en algunos casos el valor de uso es más limitado pero lo importante es este es el más antiguo de los que les voy a mostrar y se llama el puente del diablo está en la ciudad de Cuernavaca a escaso kilómetro y medio de donde está la plaza central de Cuernavaca y el palacio de Cortés fue construido por orden de Hernán Cortés para conectar precisamente la parte de donde él vivía en Cuernavaca al ingenio de Tlaltenango hoy día sigue en funciones y se sigue llamando la calle que pasa por ahí Callejón del Diablo es un kilómetro y medio al norte del Zócalo de Cuernavaca y está de la avenida Morelos que es la que la que sube viniendo desde el sur hacia como si viniéramos a la Ciudad de México a escasos 150 metros sobre la barranca de Amanalco que tiene 20 metros de profundidad y ahorita les cuento una historia que está marcada en la cartela del nombre del puente y que tiene de talud a talud algo así como 8 o 9 metros de ancho Puente del Diablo aquí dice el Códice Municipal de Cuernavaca afirma que en este lugar brincó Hernán Cortés en su caballo rusio a las 3 de la tarde a lo mejor lo de la hora es cierto pero por la distancia yo no sé de caballos y no sé cuánto pueden saltar pero de 8 a 9 metros de alto y además aunque el señor no era muy alto iba con armadura y todo esto los tlahuicas ya le iban a dar alcance es lo que dice el documento lo que pasa es que a veces yo discrepo con los historiadores porque como lo dice un documento lo dan ya por sentado y aquí bueno no solo lo dice un documento es un documento que está en Francia que en efecto es un documento del pueblo pero eso no quiere decir que la gente del pueblo no tuviera un poco de imaginación y le echara más pero bueno otro puente del diablo este en Malinaltenango para conectar el real de minas de Zacualpan en el sur del estado de México les cuento la leyenda del diablo si les interesa un poco más los remito porque ha tenido mucho impacto a un texto que escribí en la revista Academia 22 Romano de la Facultad de Arquitectura y que se llama Los puentes del diablo y la arquitectura virreinal lo que ocurre es que no solo en México en el México del virreinato sino en general en todo el mundo desde el medievo a los puentes se los asocia con el diablo por varias circunstancias en primer lugar porque se están construyendo en condiciones muy difíciles y hay muchos accidentes de trabajo y fatales en segundo lugar porque pues cuando la gente los veía decía pero cómo pudieron construir esto en este lugar cómo no se cae cómo etcétera entonces no esto debe ser obra del demonio la leyenda más común que me he encontrado incluso en el extranjero en relación a los puentes del diablo es que el constructor había comprometido una fecha de entrega de la obra y el tiempo se venía encima y hace un pacto con el diablo para que el diablo le ayude a terminarlo en tiempo y forma pero hay una visión una versión socarrona que en México aparece en la que el diablo perdón el constructor le pone la condición al diablo de que concluya la obra antes de que cante el gallo y entonces cuando ya va a poner la última piedra el diablo el constructor aprieta al gallo el gallo canta y el diablo no se puede llevar su alma y lo que es increíble es que por ejemplo en el que estás en las afueras de Coatepec que se llama Puente del Diablo hay una piedra que falta y la gente dice ahí está la prueba mire el diablo no esa visión un poco socarrona pero que le da sabor al asunto bueno está muy extendida a mí me sorprendió en Francia hasta en la India en Orcha hay claro la India no es un diablo son muchos diablos tuvo que negociar con deidades maléficas que no eran exactamente el diablo de la tradición occidental y cristiana bueno y por último de los Puentes del Diablo es otro más del Puente del Diablo sobre el río el Tunal en el estado de Durango a escasos cuatro o cinco kilómetros al oriente de la ciudad de la capital de la entidad es un puente que lo han restaurado cuando yo lo visité ahora lo ven muy pintado de naranja y todo esto y aplanado a mí me gustan más desnudos con la piedra pero bueno no tienen que darme gusto a mí sino a lo que la comunidad quiere o estos puentes y aquí abro un pequeño asunto hasta ahora les he mostrado puentes que están sirviendo al tráfico vehicular y al tráfico vehicular de las carreteras de las vías troncales y esto pero lo más los más importantes la mayoría son los que están situados en lugares muy apartados esto es en Totol Tétol perdón Totol Maloya Totol Maloya al sur ya casi en el estado de Guerrero y este puente se construyó a los inicios del siglo XVII cuando se empezó a exportar a explotar el mineral de Zultepec y entonces el puente se hace y lo que quiero decir es que en decenas no que es decenas centenares de comunidades de rancherías y eso estos puentes se están sirviendo aunque los veamos un poquito destartalados un poquito maltratados siguen cumpliendo una función de comunicación para comunidades apartadas y a mí me parece que eso es algo que hay que reivindicar y tomar muy en consideración es decir los que les han mostrado están al servicio de los automóviles y todo esto pero estas son gentes que durante el periodo de lluvias muchas veces tienen que estar semanas semanas sin poder pasar por el cauce del agua este es el puente de la quemada en el estado de Guanajuato de la hacienda de la quemada construido por la hacienda de la quemada y lo único que quiero señalar es que hacia el centro que ahí siguen pasando camionetas y todo esto de estas que vienen de los Estados Unidos porque ahí hay mucha migración a trabajar al otro lado y bueno a veces le pegan al pretil como podemos ver allí este es uno de los que más me gustan es el puente de piedra está al norte de la ciudad de Acámbaro en Guanajuato sobre el río Lerma vean ustedes la geometría impresionante claro esto se ha tomado con telefoto y eso magnifica la pendiente de la línea quebrada de la vía pero de todos modos y estas estas cosas como segmentos triangulares en donde rematan los tajamares este aquí lo vemos desde abajo son sirvían de asiento para que las personas los peatones que caminaban se libraran de los jinetes que a veces también eran muy imprudentes o de los carruajes de los diferentes en fin otro puente de Fraganderés de San Miguel el puente sobre el río Lerma a las afueras de la ciudad de Lerma este todavía está en funciones lamentablemente ahora los pasos a desnivel que han hecho dos de las pilastras de concreto armado de los pilares pegan casi en el extremo oriental y desde luego esto es bueno el puente de Molinos de los Caballeros en los límites del Estado de México y Michoacán este puente de Ojuelos en el Estado de Jalisco que es también además de puente tiene unas ranuras que ustedes pueden ver en estas ranuras se ponían vigas para impedir el paso del agua y que actuara también como represa y llevarla por canalización a las actividades agrícolas aquí lo vemos es un puente muy largo también ya es de fines del siglo XVIII este de Tepetitlán está en una carretera del Estado de México entre Islahuaca y San Felipe del Progreso y ya voy a terminar los puentes urbanos ya que somos nuestro medio es el urbano bueno sigue habiendo este es el puente del Campanero en Guanajuato aquí del lado derecho mejor dicho hay un andador aquí terminaba el camino que venía de la Ciudad de México desde Celaya etcétera y el puente servía hoy día da servicio a un restaurante otro puente el puente de este este es el de San Ignacio el río pasaba por abajo y ahora pues ahí se han construido en Guanajuato seguimos en la ciudad de Guanajuato el puente de ahí bueno otro otro más ahora es un viaducto subterráneo el de San Ignacio en Guanajuato este puente en una hacienda en la hacienda del Molino de Flores cerca de Texcoco que también podríamos llamarlo de alguna manera urbano o este puente en la calle del Arco en Taxco de Guerrero que comunica la iglesia de Santa Prisca con la sacristía es este mismo desde arriba o los casi siempre los puentes urbanos que se construyeron en el Virreinato son en aquellas ciudades que son que eran reales de minas esto es en Zacatecas un puente urbano en fin bueno aquí está esta imagen del río paso de ovejas vean ustedes el puente no traje foto del puente con las aguas bajas el cauce normal del río anda 5 o 6 metros abajo y aquí vean ustedes la embestida quiero referirme brevemente a las estructuras el puente de San Miguel Tequistepec en la Mixteca Alta Oaxaqueña por el rumbo de donde está Coixtlahuaca donde está bueno en fin toda esta zona de los dominicos pero lo que me llama la atención aquí desde hace más de medio siglo el el soporte del lado derecho de la de la fotografía se lo llevó la corriente y no se ha caído el puente aquí la explicación la que me dio bellísima un viejito que estaba allí me dijo es que nosotros tenemos nuestro patrón San Miguel Arcángel y San Miguelito nos quiere mucho entonces él manda ángeles a que estén sosteniendo y dice claro son ángeles por eso no los podemos ver y por eso tampoco se ha caído la explicación un poco más mundana menos romántica es hay muy buena cal en ese lugar es las calizas de la Mixteca Alta es un material que tiene un nivel de fraguado impresionante se ha solidificado y entonces está actuando como si fuera monolítico es decir vemos estas no son ladrillos son estelajas de piedra aunque son de color medio rojizo y entonces es la amalgama que impide que se venga abajo lo vemos desde el otro lado vean ustedes realmente es un caso de audacia y muy parecido era el caso del puente de Tecajec en Morelos muy cerca de Cuautla en el municipio de ¿de dónde la asesina? de Yecapixtla de Yecapixtla pero este sí al sismo de hace cinco años y un día se lo llevó bueno es muy pequeña esta cosa no ahí lo podemos ampliar vean ustedes ese sí se cayó pero es una barranca muy alta de casi 20 metros estoy por terminar ahí tiene que achicarse si no no avanza ahí está bueno los puentes y la historia y con esto voy a terminar dos casos nada más este es el puente de Calderón sobre el río del mismo nombre en a unos 20 kilómetros al oriente de la ciudad de Guadalajara aquí fue una de las batallas definitivas en la derrota de los insurgentes desde donde está tomada la fotografía estaban las fuerzas realistas al mando de Calleja del otro lado estaban Hidalgo, Allende, Aldama y decenas de miles de individuos la diferencia en el número eran por lo menos casi cinco veces el número los insurgentes frente a los realistas pero los realistas eran ejército profesional tenían piezas de artillería los insurgentes tenían muy pocas piezas de artillería no las sabían apuntar bien etcétera y fue la derrota absoluta de ahí ya se dieron a la fuga huyeron y bueno pero hoy día han hecho una especie de parque temático con vean ustedes con chorros de agua etcétera esto tiene como cuatro o cinco años y luego hay asadores y la gente va allí etcétera es muy controversial algunos dirían es disneylandesco no sé que otros dicen bueno pues qué bueno que se aproveche que la gente se llene de historia que sepa de qué se trata qué hubo allí y por último el puente de san ignacio y con esto termino bueno esta es una foto de principios del siglo pasado y una foto reciente allí fue donde ignacio allende ya en su huida hacia el norte acampó y hubo algunas escaramuzas etcétera también he trabajado sobre los puentes y la historia pero bueno para dar un poco quiero concluir diciéndoles reiterando la afirmación inicial lo que me ha interesado fundamentalmente de los puentes es que sigan sirviendo a diferentes niveles de la sociedad mexicana contemporánea muchas gracias bueno muchas gracias Guillermo por esta presentación y que reflejan lo que siempre digo de este instituto su vocación y carácter interdisciplinario en realidad lo que hace Guillermo es no solamente está en el plano de la arquitectura sino hay un vínculo como lo dijo ahora con la historia y desde luego con la sociología que es uno de los pilares de este instituto gracias por acompañarnos Guillermo ahora le voy a ceder la palabra a la doctora Marcela Meneses Reyes ella es investigadora titular A de este instituto definitiva profesora de la licenciatura de sociología y del posgrado en ciencias políticas y sociales es tutora en los posgrados en este posgrado urbanismo en antropología y también en ciencias políticas y sociales entre sus temas de investigación se encuentran jóvenes violencia y ciudad conflictos urbanos acción colectiva y movimientos estudiantiles es uno de los libros que publicó menos o menos recientemente tiene que ver justamente con la huelga en la UNAM en el finales de los 90 99 2000 entonces es una colega que ha estado que está muy activa con estos temas y por eso mismo le agradezco que esté con nosotros no importa ya no te van a grabar ya te van a grabar bueno adelante Marcela muchas gracias por estar con nosotros si el agradecimiento es mío Miguel por la invitación estoy muy contenta de compartir espacio con mis colegas con el doctor que pocas veces tenemos oportunidad de compartir espacios y escucharlo nuevamente me da mucho gusto y con Claudia Reyes que también es un gusto tenerla acá y con el doctor Jesús García de biblioteca como verán este es un espacio que abre cada año el instituto para que podamos interactuar con estudiantes con colegas de la propia universidad con quienes en otras ocasiones no tenemos mucho espacio para interactuar y bueno yo comienzo felicitándoles por por iniciar su posgrado ya sea en maestría o en doctorado la verdad es que pocas veces nos sentamos a repensar o a considerar la oportunidad que implica el poder seguir estudiando además que en este país nos paguen para estudiar y eso no es común en el mundo entonces es una por supuesto felicitación pero también invitación a que lo valoren y que aprovechen todo todo lo que les da esta universidad que es muchísimo y en términos de aprendizaje de conocimiento de generación de redes también de trabajo y de intercambio es amplia amplia en las posibilidades que les brinda yo quiero empezar diciéndoles que yo misma fui estudiante fui alumna de muchos de los colegas de este instituto en particular de los colegas del área de estudios urbanos de sociología urbana en la que se encuentra el doctor Boyles pero yo comencé a trabajar desde la maestría y luego en el doctorado con investigadoras que a su vez son tutoras del posgrado en urbanismo y a quienes me interesa mencionar me interesa que ustedes conozcan para que vayan identificando también con quienes pueden trabajar al interior de este instituto entiendo que ya tienen asignadas sus tutoras sus tutores sin embargo es importante que identifiquen también otras posibilidades para ir ampliando sus redes de colaboración y de intercambio posiblemente para involucrarlos como lectoras o lectores o como parte del comité tutorial y en el último de los casos si así lo consideran necesario también para pedir que los nombren sus tutores principales uno de los colegas clave de este instituto es el doctor Antonio Azuela él trabaja suelo suelos urbanos trabaja hace una combinación entre el derecho y la sociología hace sociología jurídica y revisa digamos todos los lineamientos jurídicos legales que dan sustento a la planeación urbana y a las políticas urbanas por otro lado está el doctor Boyles Guillermo Boyles que ya no hace falta que lo presente esta combinación que hace entre historia y arquitectura y sociología es atípica y bastante interesante y apasionante conforme nos vas mostrando y vas avanzando en tu presentación nos vas involucrando en esta pasión tuya por cobrar o dotar de sentido histórico a lo que aparentemente es una piedra inmóvil y que pasamos ahora que nos mostrabas el puente que está sobre universidad para entrar a Coyoacán es tan significativo porque es algo que vemos cotidianamente y que no conocemos su historia entonces el hecho de que nos lo muestres nos lo compartas nos permite también comprometernos con el conocimiento de lo que nos muestras está Margarita Camarena que ella trabaja entiendo que los colegas tienen por supuesto una trayectoria diversa y que ha pasado por distintos temas les estoy hablando de lo que trabajan más actualmente pero bueno tienen una amplia trayectoria en otras temáticas Margarita Camarena trabaja ahora cuestiones de creatividad en las ciudades y digamos la significación de las calles de las ciudades de los colectivos artísticos y culturales y su papel en la ciudad es algo que ella trabaja actualmente es Héctor Castillo Vertier que ha trabajado el tema de la basura trabajó también mucho tiempo en la Merced ha trabajado cuestiones de violencia y de jóvenes en la ciudad y bueno es un sabe mucho sobre estos temas es un experto sobre estos temas Beatriz García Peralta ella trabaja cuestiones de vivienda y hace una comparación con los temas de vivienda en Alemania está Verónica Montes de Oca que trabaja en envejecimiento Manuel Perló él trabaja sistemas hidráulicos agua en este momento la distribución del agua y la escasez del agua y todo lo que esto genera en términos también de planeación urbana Patricia Ramírez Curi que trabaja espacio público y Alicia Sicardi que trabaja pobreza vivienda gobernanza gobernabilidad y participación ciudadana ellos son digamos los que conforman desde 1984 medía la tarea de investigar desde cuando se había fundado el área de estudios urbanos en el instituto de investigaciones sociales y entiendo que es por el por el doctor Martínez Azad Carlos Martínez Azad quien fue director en los ochentas y en el ochenta y cuatro fundó esta área de estudios urbanos en el instituto y fíjense que ha cobrado bastante relevancia en distintos momentos en particular y hablando del tema que ayer nos convocó el sismo del ochenta y cinco digamos ahí tuvieron un papel muy activo en términos también de vivienda de investigación acerca de la vivienda en propuestas de políticas de vivienda de planeación urbana entonces esa es el núcleo central de los estudios urbanos en este instituto de quienes hemos aprendido las siguientes generaciones yo soy una de ellas yo fui estudiante fui alumna de varios de los colegas mencionados y en ese sentido quiero convocarles a que no agoten sus posibilidades solamente en las clases en sus tesis sino que también se vayan involucrando en proyectos de investigación ya sea como asistentes ya sea que participen de los seminarios que aquí son amplios son bastante plurales y se vayan acercando cada vez más con los investigadores las investigadoras del instituto más recientemente nos hemos incorporado otras investigadoras investigadores a los estudios urbanos y como como tutores del posgrado en urbanismo aunque no propiamente pertenecemos al área de estudios urbanos menciono rápidamente a Marcela Amaro que trabaja tecnología y ciudad Carmina Jasso trabaja cuestiones de seguridad Laura Elena Martínez aquí presente que trabaja sistemas agroalimentarios y es la representante del director de Miguel Armando López Leiva ante este posgrado Vicente Moctezuma que también retoma el estudio sobre la Merced y sobre cuestiones de comercio comercio popular en entornos centrales urbanos Alice Poma y Ali Ruiz Coronel que trabaja con personas en situación de calle y más particularmente en mi caso como ya mencionaba el director el doctor López Leiva trabajo cuestiones de jóvenes violencia y ciudad conflictos urbanos y movimientos sociales y movimientos estudiantiles más particularmente lo que estamos también tratando es de recuperar la participación activa de los actores sociales en la creación de la ciudad en la conformación de las dinámicas urbanas en el estudio en la comprensión y en la explicación de las distintas interacciones los órdenes urbanos que se van conformando y los desórdenes urbanos al mismo tiempo y cómo participan distintos actores en esta conformación cotidiana de la vida de las ciudades de la conformación urbana y bueno en ese sentido es que más recientemente ha cobrado vitalidad el estudio de las ciudades y el espacio urbano el espacio público pues con relación al COVID y al confinamiento del que venimos y de ahí se han desprendido varias publicaciones recientes que también quiero invitarles a que consulten tres números especiales de la revista mexicana de sociología destinados a la reflexión y al análisis de la pandemia y de las distintas dinámicas distintas relaciones o conflictos que se han generado a partir de la pandemia de COVID y un texto coordinado por Alicia Sicardi sobre habitabilidad y vivienda a nivel nacional que está publicado por este instituto y que igual pueden conseguir en la librería entonces lo que me interesa aquí es que ubiquen ustedes las diversas posibilidades de trabajo de desarrollo de sus líneas de investigación con los distintos colegas las distintas colegas que trabajamos acá en el instituto particularmente con temas de ciudad y del urbanismo que es lo que a ustedes les les ocupa y que poco a poco vayan también identificando los seminarios las clases que aquí se dictan posiblemente no propiamente van dirigidas al posgrado en urbanismo muchas de esas materias muchos de esos cursos pero que también ustedes están invitados y las puertas están abiertas para recibirles y que insisto aprovechen la oportunidad que tienen de estudiar de trabajar más de cerca con los expertos en el tema y de ampliar sus posibilidades de desarrollo académico y profesional por mi parte es todo gracias muchas gracias a Marcela por esta panorama de lo que hace y trabaja el instituto debo decir que tenemos digamos en general me gusta decir que tenemos como núcleos duros por decirlo de algún modo en distintos temas en términos generales por ejemplo hay un núcleo duro en el instituto sobre demografía con colegas muy reconocidos uno de ellos que fue incluso director de este instituto Raúl Benítez Centeno hay un núcleo muy importante de investigadores e investigadoras sobre medio ambiente o sociedad y medio ambiente que está digamos que ha crecido y que sigue creciendo de hecho recientemente contratamos a dos a dos colegas a dos personas y una de ellas por cierto está adscrita al área de urbano y seguramente ya le estaremos diciendo a Claudia en algún momento que habría que incorporarle y solicitarle que se incorpore y uno de esos núcleos importantes es el de estudios urbanos y regionales que es el que nutre fundamental aunque no exclusivamente el padrón de tutores del posgrado en urbanismo y lo que ha dicho Marcela cobra sentido justamente ese núcleo es el que el que da digamos fundamento desde el instituto al posgrado en urbanismo junto con las otras entidades y lo que hace creo que este posgrado sea de una amplia riqueza porque pues es multidisciplinario interdisciplinario si se quiere y entonces tenemos que entrar en interacción con los geógrafos o con los ingenieros o con otros especialistas de distintas disciplinas y como habrán visto y escuchado y como siempre lo digo en estas jornadas pues el instituto es desde su origen completamente multidisciplinario entonces acá cultivamos no solamente la sociología como mis colegas de origen y formación la ciencia política la antropología incluso ha habido colegas que han trabajado o están en línea más con el con el humanismo con las humanidades y más recientemente por cierto han ingresado aquí colegas con formaciones de con formación de geógrafos o geógrafas entonces lo que define creo yo en estos tiempos a las entidades no es exclusivamente su tránsito disciplinario sino la capacidad de dialogar entre distintas disciplinas y los posgrados son un perfecto ejemplo de eso no solamente urbanismo del cual ya mencioné sino ciencias políticas sociales pues es eso son posgrados que tienen esa gran capacidad para sumar disciplinas y para abordar los fenómenos desde distintas disciplinas y creo que en parte los perfiles de tanto de Guillermo como de Marcela pues reflejan esa capacidad de diálogo de disciplinas bueno después de mi rollo que parece más bien informe este le cedo la palabra a Jesús García Jesús García es técnico académico de este instituto titular C y lo hemos venido invitando a que se presenten estas jornadas de acercamiento por dos razones pueden ser muchas más Jesús dirá las que él crea convenientes por un lado él durante muchos años también él dirá cuántos años porque a mí se me suele olvidar fue coordinador académico de la biblioteca y es por esa razón y por también tener un doctorado en la misma materia pues conoce la teoría y la práctica del ejercicio bibliotecológico si es que lo dije bien porque luego me confundo con la biblioteconomía y me pierdo y si de eso no sé mucho pero él es un especialista conoce de teoría y de práctica y por otro lado que no me gusta dejarlo aparte él se ha encargado desde hace ya varios años también del archivo fotográfico México Indígena y se ha encargado a partir de distintos proyectos financiados por la DGAPA de trabajarlo y mantenerlo no solamente vigente sino mantenerlo en condiciones adecuadas lo cual no es sencillo para un archivo que tiene más de 70 años calculo yo 80 años y que fue parte o producto de una iniciativa de un primer director unidirector de este instituto de Lucio Mendieta para hacer un trabajo de reconstrucción de las ENES entonces identificadas 44 o 46 serías si no me falla la memoria entonces Jesús tiene amplio conocimiento de la materia y adicionalmente tiene amplio conocimiento sobre los servicios digitales de información que creo que les puede ser de amplia utilidad les va a platicar sobre eso y adicionalmente quizás se aviente el comercial del curso que ha sido aprobado que es muy importante para los posgrados en los que somos entidades académicas participantes pero te deseo la palabra y muchísimas gracias Jesús nuevamente por acompañarlos en esta sesión adelante por favor gracias le agradezco mucho la invitación al doctor López Leiva y compartir este podio con las doctoras y los doctores aquí presentes bienvenidos bienvenidas y bueno el doctor ya dijo son servicios digitales de información obviamente que da la biblioteca del Instituto de Investigaciones Sociales y también a los que tienen acceso a través de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios de Información de la UNAM que destina muchos recursos para que todos nosotros trabajadores y estudiantes tengan acceso a un sinfín de recursos electrónicos entonces bueno la bibliotecología es la ciencia que estudia la organización de las bibliotecas y los centros de información documental abarcando todas las especialidades académicas y también especifico yo soy especialista en recuperar información no soy especialista en urbanismo ustedes y aquí los doctores y las doctoras si son especialistas yo soy especialista en bibliotecología y entonces bueno como especialista en bibliotecología y estudios de la información gestionamos y organizamos toda la información en soporte físico y digital facilitando el fácil acceso y la recuperación de la información y obviamente con el contexto de las tecnologías de información y comunicación tenemos que fortalecer habilidades y conocimientos para adaptarnos nosotros como bibliotecólogos y ustedes como estudiantes a todos los cambios tecnológicos ¿no? así la biblioteca del Instituto de Investigaciones Sociales ofrece a la comodidad académica y estudiantil en sus distintos niveles orientación y capacitación en el manejo de servicios de información digital que ofrece en lo general la biblioteca de la UNAM conocida como BIDIUNAM y en lo particular la biblioteca de este instituto esta biblioteca tiene treinta y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro títulos que corresponden a cuarenta y tres mil novecientos sesenta y un volúmenes maneja quinientos veinte títulos de publicaciones periódicas que ascienden a cuarenta y mil a cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta fascículos y como bien mencionaba el doctor López Leiva alberga el archivo fotográfico México indígena que consta de cinco mil ciento sesenta y nueve positivos y en igual número sus respectivos negativos y bueno tiene colección de tesis de lo que publica el INEGI de fotos de videos etcétera no esta es una muestra de el fondo fotográfico archivo México indígena y también posee fotos de elegido de Cantabria en Michoacán de San Juan Guelatao de Jalapa Veracruz de Mishquilipan de otras entidades y también posee pinturas de caballete que son doce pinturas que tenemos actualmente y que precisamente algunas tienen que ver con los puentes que mencionó digo no los que mencionó el doctor López pero si tiene estas pinturas de caballete esos paisajes no urbanos de la ciudad de México y bueno la biblioteca digital de la UNAM ya les proporciona 1.33 millones de recursos digitales y aquí está toda la gama que pueden encontrar entre libros revisas tesis recursos de publicaciones periódicas continuos etcétera y entonces todo esto es lo que les ofrece a ustedes como estudiantes la universidad yo hice una búsqueda general porque repito yo no soy especialista en urbanismo pero entonces hice una búsqueda y entonces en español por urbanismo salió un total de 57.656 artículos sobre urbanismo ya obviamente las especificidades ustedes tendrían que proporcionarlas para que sea una búsqueda mucho más precisa y de eso trata nuestro trabajo como bibliotecólogos luego hice una búsqueda en inglés y arrojó 157.746 libros que pueden leer en texto completo artículos esto es general luego hice otra búsqueda si no me recuerdo fue en francés en francés como urbanismo y dio 148.692 recursos sobre urbanismo entonces vuelvo a repetir esto en general ya las especificidades obviamente va a servir de acotamiento porque yo creo que ustedes no podrán revisar tantos documentos ¿verdad? y luego las revistas en texto completo bueno solo arrojó tres en urbanismo en general ¿no? y revistas digitales por urbanismo hay 180 títulos ¿no? y bueno también está todo lo que ofrece la facultad de arquitectura y todas las bases de datos que también obviamente hay acceso y que también hay una cooperación entre institutos y entre bibliotecas y finalmente bueno está precisamente lo que comentaba el doctor estos cursos y talleres de información y alfabetización científica que hay uno que yo imparto que es de 10 horas y hay otro que es sobre el manejo de recursos de información sobre la vida y una que es de dos horas puede ser presencial o híbrido eso depende de ustedes de sus tiempos los invito a si les interesa inscribirse y pues precisamente aquí el señor director y el comité de educación continua y la doctora hicieron favor de aceptar este taller que es el 30 de septiembre de 10 de la mañana a 12 y precisamente es un taller gratuito de dos horas que sería básicamente para que ustedes explotaran las bases de datos y todos los recursos físicos y electrónicos que proporciona el instituto y la universidad nacional autónoma de méxico muchísimas gracias bueno muchas gracias jesús y de hecho le agradezco que haya pensado en hacer el el curso justamente en coincidencia con con estas jornadas y justo también porque ya lo había comentado previamente hace unas semanas de otro curso y fue bastante bien recibido entonces me parece una oferta generosa y buena que no cobre cobra muy caro entonces está muy bien que ahora no cobre por eso no es cierto pero bueno está muy bien digo lo hizo digamos en pensando en la utilidad que puede tener el video como le dice la biblioteca digital para estudiantes y por eso es que está pensado para que sea gratuito entonces yo se lo agradezco a jesús y pues les sugerimos que se inscriban creo que es un buen curso lo digo porque en alguna ocasión también lo he comentado en previas jornadas él dio un curso también gratuito por cierto a mis alumnos hace ya muchos años y la verdad es que es de mucha utilidad porque hay cosas que uno cree que se puede meter a vida unán bueno yo lo hago así pero ya me medio entrenó jesús hace años y que puede localizar las cosas pero la verdad es que tiene sus pequeños grandes detalles que sí ayudan a hacer búsquedas mucho más precisas y acotar digamos el rango de búsqueda entonces muchas gracias Jesús por estar aquí desde luego y por el ofrecimiento y les sugiero que lo tomen que puede ser muy importante para sus respectivas investigaciones bueno habiendo intervenido Jesús les pregunto si quieren decir algo comentar algo alguna duda en particular pues los podemos escuchar si ustedes quieren este tienes el micrófono no tienes micrófono bueno si quieres dile en lo que viene el micrófono si quieres decir tu nombre y si nos es una buena pregunta esa si no me la sé tú no te la sabes yo que no sepa no pero no esa situación tú quieres o sea el acceso a Méndele como un curso sobre Méndele acceso al Méndele ok bueno también no tiene mal curso aprovechan pero bueno la idea es como manejarlo lo suficientemente para poder encontrar el tema que busco en específico si es un poquito pero a ver ok el Méndele es un manejador para citas bibliográficas es más bien como una base de datos puedes encontrar bueno me enseñaron puedes encontrar artículos pero en motor de búsqueda ok pero en un momento dado entonces yo si te invitaría a la feria del libro que va a haber ahora en octubre y entonces ahí van a dar también dos talleres gratuitos y uno de ellos si no mal recuerdo sobre Méndele y entonces ahí podrían ayudarte a explotar lo que quieres de Méndele y que te den una explicación porque si no mal recuerdo Méndele es un manejador de base de datos y a través de las búsquedas en VideoNAM tú haces tu bibliografía en Méndele con acceso completo entonces creo que por ahí está la situación entonces pero con mucho gusto igual me mandas un correo pasas conmigo y te averiguo más sobre el respecto y con todo gusto te doy toda la información mucho más precisa sobre esta necesidad que tienes muchas gracias bueno muchas gracias Sergio alguien más que quisiera comentar algo preguntar bueno pues creo que no entonces pues daríamos por cerrar la jornada de este ciclo escolar y les cedo la palabra a Claudia y anda por aquí ya Miriam Aguilar entonces cuando terminemos aquí está es que te vi por allá y luego rever era Javier allá atrás por favor si le pasan por favor el micrófono es que si no nos escucha la transmisión respecto a lo que decía la doctora Marcela yo quisiera preguntar si hay una forma de interactuar con los investigadores que existen aquí bueno que para mi interés propio sería este Curi y Sicardi no sé si exista yo ya tengo mi tutor asignado pero no sé si exista alguna otra forma para que ellos nos puedan apoyar en ese sentido porque sus líneas de investigación son muy afines a mi línea de investigación gracias si yo te sugiero que les escribas correo o te inscribas a sus seminarios las dos son súper accesibles y quizás incorporarlas a tu comité tutor eso tendrías que verlo también con el propio posgrado con la doctora Reyes para ver cómo es el procedimiento pero el primer acercamiento es vía correo que vengas directamente a buscarlas o que te inscribas a los seminarios para complementar como se los dije al principio nuestro trabajo es apoyarlos ¿no? en sus estudios entonces puedes buscar por correo electrónico a los académicos que tú consideres y pues también va a depender del interés que tienen los estudiantes en incorporarse a los grupos de trabajo de los investigadores cada investigador tiene sus propios grupos y sus trayectorias y participan muchísimas personas en estos equipos y pueden inscribirse a los seminarios que damos que están cada semestre disponibles para ustedes pero también pues la verdad es que está en que ustedes también pueden pedirle a los investigadores acercarse a ellos pedirles una cita platicar con ellas o con ellos para ver si los pueden orientar con bibliografía participando en proyectos ahora sí que depende del interés de ustedes todos los académicos en realidad siempre estamos abiertos a atender a todos los alumnos asesorarles recomendarles cosas y lo que ustedes necesiten y como decía también la doctora Marcela pues bueno pueden formar parte de los jurados tomen la mayoría o bastantes de los investigadores tienen asignaturas imparten asignaturas ya sea en el programa en urbanismo o en otros programas pero que son compatibles con urbanismo y nosotros damos de alta cada semestre las asignaturas que imparten ellos y los seminarios tanto para maestría como para doctorado no sé si saben que tienen posibilidades de cursar seminarios de otros posgrados y entonces la invitación también es a que consulten las plantillas de otros posgrados a ver si alguna algún curso algún seminario les es útil y pueden hacer este movimiento directamente con el posgrado de urbanismo pero que les validen esas otras materias esos otros cursos de los otros posgrados y por supuesto buscar directamente en internet los correos electrónicos en la página del instituto están hay un listado de todos los investigadores y ahí aparecen sus correos electrónicos entonces pues así también es una tarea de ustedes labor de ustedes que se acerquen y buscar por todos los medios posibles el plan de estudios es abierto entonces es bastante flexible recuerden que para maestría tienen que tomar los talleres de investigación en su propio campo de conocimiento pero el resto de las asignaturas bueno los seminarios ya haría idealmente pero el resto de las asignaturas las pueden tomar en diferentes campos en diferentes sedes y en diferentes programas hay que cuidar los créditos las horas lo tenemos que ver pero es perfectamente viable y deseable cada quien organiza su propio perfil bueno solo agregaría lo que han dicho Claudia y Marcela que si fallara algo en esa interacción con nuestros colegas que suele pasar por distintas razones están ocupados a veces no un correo se pierde en el spam lo que sea pueden escribirle a Gaby Morales la coordinadora de docencia y podemos ponerlos en contacto si es que no el intercambio que creo que es de primera mano lo más importante fallara lo podemos hacer con mucho gusto y en efecto la forma de interactuar o de acercarse a los investigadores es desde luego por correo como decía Marcela Meneses o en sus proyectos hay también en este instituto más de 30 seminarios registrados y una buena cantidad de ellos trabajan con alumnos y de hecho forman alumnos entonces si ustedes también tienen interés en la investigación que imagino que muchos la mayoría no lo sé ahora sí que no los conozco pero pueden tener interés es cosa también de acercarse a la investigadora al investigador y a su seminario y o a su proyecto porque en estos digamos en los últimos años para acá en realidad el seminario está atado un proyecto o un proyecto está atado un seminario si el trabajo es en conjunto y muchos colegas la verdad es que tienen la receptividad suficiente para incorporar alumnos y alumnas desde luego siempre y cuando pues sea fin a las líneas de investigación y a los temas de investigación que ustedes trabajen entonces esa es otra posibilidad abierta que depende desde luego en primera instancia de ustedes pero pues si falla algo desde luego que podemos colaborar y contribuir y acercarlos incluso personalmente si fuera si fuera el caso no sé si hay alguna otra pregunta o comentario o duda muchas gracias yo nada más quisiera darles mi correo electrónico es coordinación punto docencia arroba sociales punto unan punto mx y ahí con mucho gusto después que ustedes hayan hecho este procedimiento si así lo consideran de acercarse a los y las investigadoras yo puedo ayudarles con cualquier gestión coordinación punto docencia Gabriela Morales muchas gracias Gaby y solo agregar una una oferta adicional a lo que hacemos en el instituto y ya ahora nos podemos ir al al tour en el blog del instituto abrimos la posibilidad si estudiantes de posgrado quieren publicar claro desde luego primero les pediría que lo revisen vean el tipo de textos que hay publicamos grosso modo dos tipos de texto algunos textos que ya fueron previamente publicados los reproducimos con el link correspondiente y la cita al medio donde fue publicado y hay otros textos en donde textos que producen específicamente para el blog investigadoras investigadoras del instituto técnicos y técnicas incluso también y en algunos casos también lo han hecho estudiantes entonces no es ustedes lo van a ver no es un blog de investigación es un blog que pretende difundir o mejor dicho para ser más más preciso divulgar conocimiento entonces ustedes pueden escribir un texto de una página a página y media se lo pueden hacer llegar a la propia Gaby Morales y lo revisamos digo lo único cotejo que hacemos es que tenga ciertas características básicas de formato que digamos que tenga un argumento interesante para divulgar algo relacionado con un tema y lo podemos publicar sin mayor intermediación entonces yo se los dejo ahí por si ustedes tienen tiempo espero que Claudia les deje tiempo en el posgrado para hacer un textito por ahí pero si tienen interés con mucho gusto lo podemos hacer ya lo he ofrecido en general a los demás posgrados y me han llegado uno o dos textos que insisto solamente revisamos para que tenga ciertas características y que sea fin con el blog pero pues el blog es también para eso es para que conozcamos lo que se hace en distintas disciplinas que estén relacionadas con el instituto no sé si tú querías decir algo o otra cosa más adelante si tenía dos preguntas respecto a lo que acabo de mencionar ahorita sobre la divulgación eso cuenta dentro de las actividades de pronaces pues sí ya tienen ustedes por ahí el anexo de CONACYS revísenlo otra vez y sí 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 se busca es que bueno yo pensaba que o sea había como ciertos criterios pues bueno me imaginaba que no todas las actividades de divulgación que no estuvieran como medidas o reglamentadas tenemos revísen el anexo de CONACYS de pronaces pero es bastante amplio entonces yo creo que esto que nos comenta el doctor puede ser una muy buena alternativa también para que ustedes vayan ensayando con alguna publicación sencilla y además este pues bueno también puede puede utilizarse para pronaces pero revisemos el anexo ok y la otra pregunta sería es válido también con ustedes bueno no sé cada cuánto armen este coloquios aquí en el en el instituto o en su o en su área se puede participar también en coloquios con ustedes siendo urbanistas o algún congreso la verdad es que eso depende ni siquiera diría de cada área sino de cada investigador y o de cada seminario es decir no tenemos no sé si eso responde a tu pregunta o eso así eso va no tenemos digamos un coloquio sobre urbanismo o un coloquio propiamente sobre movimientos sociales que es lo que a mí me interesa sobre cualquier tema en realidad más bien depende por ejemplo un ejemplo que tiene que ver con urbanismo Alicia Sicardi hace con cierta regularidad de eventos que tienen que ver con habitabilidad o con desigualdad urbana o cosas por el estilo o centros históricos en los que está trabajando desde hace muchísimos años en la red de centros históricos de las ciudades entonces aquí más bien depende qué te interesa y vincularte con algún investigador o una investigadora y entonces a partir de ahí seguramente podrás participar si te interesa ser ponente pues seguramente pasarás por el filtro si hay un pequeño comité o de la propia persona que coordina pasarás el título y podrás ser ponente pero digamos que toda la actividad de los eventos del instituto que por cierto es muy abundante debo decirlo es una actividad que realiza cada colega digamos organiza prepara invita gestiona reserva espacios como este o como el auditorio o como los dos que cuando se juntan pues es un auditorio muy grande y entonces se realizan los eventos para eso lo que sugiero es además de buscar a las personas que les interesa o con las que les interesaría trabajar vean por ejemplo el calendario que tenemos en el sitio web y pues van a ver que cada semana tenemos probablemente al día entre dos y tres eventos ahorita por ejemplo tenemos una conferencia del seminario de culturas del medio oriente aquí atrásito que coordina el doctor martínez y estamos en esta jornada de acercamiento entonces casi que hay muchas actividades paralelas la mayor parte se realizan en la mañana aunque también hay eventos que se realizan en la tarde y estamos intentando aprovecho para dar el comercial de que ahora ya sean presenciales dado que ya la instrucción del rector es que pues en este cemento ya hagamos vida presencial pues lo hacemos presencial todavía hay algunas cosas que desde luego hacemos híbridas pero pues ya el zoom no ha pasado la historia creo yo pero ya debemos de avanzar hacia una actividad presencial te recomiendo eso y en cualquier cosa que te podamos orientar a ti o a alguien más que esté interesado pues lo podemos hacer con mucho gusto vía Gaby o incluso me atrevo a decir y si me disculpan los colegas que están en la mesa vía cualquiera de nosotros creo que estaríamos con mucho gusto muchas gracias y no solo son coloquios porque no sé si tu pregunta va dirigida a los coloquios de doctorado del plan de estudios me imaginé entonces son diferentes tipos de eventos con una función distinta y con un objetivo diferente entonces aquí los coloquios como lo dice el doctor tiene que ver con son reuniones académicas entre diferentes especialistas que han trabajado durante un tiempo sobre un tema de ahí la importancia de que ustedes también se empiecen a integrar a estos grupos los coloquios de doctorado del plan de estudios son diferentes esos pueden ser son coloquios entre doctorantes y pueden ser en la UNAM pero pueden ser también en otras universidades y lo que hace aquí en el instituto son coloquios seminarios eventos conferencias cursos simposios este congresos en fin no solo coloquios coloquios es una sola es un solo formato dentro de muchísimas posibilidades con objetivos diferentes gracias doctor gracias a ti perdón consulten las redes sociales además del sitio web tenemos desde hace ya varios años twitter instagram facebook ya no sé miriam nos dirá cuál es el preferido de jóvenes pero yo soy entonces ya me siento joven con eso porque yo solo uso twitter para concluir si quisiera quisiera decirle que aprovechen de verdad se los digo soy yo muy repetitiva ya lo sé aprovechen los dos años de maestría los cuatro años de doctorado para estar en los eventos que como nos dicen diario hay eventos ustedes tienen que tomar clases tienen que tomar seminarios pero aprovechen todo su tiempo en la universidad porque esos pendientes que se queden que digan esa conferencia a la que quise ir ese curso al que quise ir ese tema que me encontré en la biblioteca y que no desarrollé y que lo voy a ver después ya no hay después porque después ya está el mundo laboral ya tienen que producir ya tienen que hacer muchísimas cosas entonces yo todavía tengo temas en el tintero de la maestría nosotros somos el después que está loco que eso lo voy a hacer después esa investigación luego vengo a seguir con esa investigación luego vengo pasan 20 o 30 años y uno ya no fue entonces no pierdan las conferencias no pierdan los cursos que nos que nos están invitando este de BIDI una me parece que es fundamental y les va a facilitar muchísimo su paso por las aulas entonces aprovechen todas todas estas herramientas por eso el programa es de tiempo completo porque no son las horas frente a en el grupo en el aula son también todas las horas que tienen ustedes que estar en estos eventos en las bibliotecas haciendo antesala con los investigadores para platicar eso los va a enriquecer muchísimo a veces una plática con un investigador dos horas puede cambiar el rumbo inclusive de los objetivos de vida entonces aprovechen bueno muchas gracias Claudia no me quiero poner sentimental pero en efecto la vida estudiantil es este no solamente es fundamental en nuestra formación sino es inigualable entonces aprovechen que lo pueden que lo pueden hacer ahora ya es que nos vamos a tomar unas copas por lo que no hemos hecho lo que nos ha faltado hacer en el futuro pero ya no quiero entrar en ese en ese material no pero en serio aprovechenla aprovechen los recursos la gran ventaja que tienen este estos posgrados el de urbanismo y en realidad en general los posgrados en la universidad es que como convergen muchas entidades es complejo pero tiene una virtud para ustedes porque tienen distintas entidades en las cuales participar integrarse colaborar buscar investigadores entonces aprovechen toda esa riqueza que implica la propia universidad sus distintas entidades los recursos que provee uno de ellos lo que Jesús comentaba pero hay muchos recursos de los que ustedes pueden disponer recursos culturales por ejemplo infinidad de eventos culturales que tiene esta universidad entonces en efecto la vida estudiantil es una vida permítanme decirlo así un poco de sentido común integral implica lo que hacen frente a grupos sus trabajos pero toda aquella dinámica de socialización que medio permimos en la pandemia bueno a ustedes no les va a tocar perderla propiamente sino en realidad ustedes están ganando vida social al volver a clase ya de forma de forma presencial yo tengo alumnos que apenas que regresamos al seminario doctoral yo ni siquiera los conocía entraron en dos mil que es veinte a finales del veinte agosto del veinte y en realidad ni los conocía tan es así que todavía no los reidentifico bien presencialmente ni mucho menos con el cubrebocas entonces hay que aprovechar este momento que ya regresamos y aprovechen todas las capacidades que tiene esta universidad bueno muchísimas gracias ya me estoy poniendo más sentimental todavía pero me disculpo muchas gracias por estar aquí de veras se los agradezco gracias a Claudia ha sido una muy muy buena muy bonita jornada y desde luego pues a Guillermo por su presentación a Marcela también muchísimas gracias a Jesús a Miriam a Gaby bueno yo estoy como los Oscar el estero no agradecemos a todo a Laurelena que es mi representante y principal y fundamentalmente a ustedes que estuvieron aquí que son digamos el núcleo central de la universidad que son los estudiantes las estudiantes muchas gracias y pues que tengan un buen van a pasar a una una visita vayan por favor Miriam les va a hacer el tour y para que sepan dónde está todo muchas gracias aplausos gracias